Hola gente bonita, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un directo más... ¿Qué onda, gente bonita? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más, un vlog rápido. Hoy me encuentro en un restaurante coreano, un restaurante que hay como dos o tres aquí en Nuevo León y encontramos uno que es el Wonkorea, es un buffet, hay como tres niveles de buffet, al rato les explico más o menos. Ahorita vamos a conocer el lugar, miren. Aquí estoy arriba, están mis poderisísimos BTS, tenemos... Y pues nada, miren, aquí está bonito, ahí dice que es la zona BTS, no puedo entrar porque soy un payaso. Pero soy un payaso travieso. Es un privado, ahí ocupas como ocho personas mínimo para poder comer, el buffet te lo llevan, es a la carta y todo el rollo. Ahorita les muestro más o menos lo que manejan, cuánto nos va a salir, cómo nos va a estar. Pero por el momento estoy aquí arribita, mira. Y para las fotos, mira. Te voy a hacer mi foto de portada. Tal vez con los bitis, no sé. Tenemos una soda, está muy grande, la verdad. En los buffets casi siempre dan vasos muy pequeños. En esta ocasión, un vaso normal, sí. Y hace como de al litro y algo. Así que, todo bien, todo bien. Está caliente. No vamos a comer en dos meses. No vamos a comer en dos meses, claro que no. Y pues a ver si no me toman la música del copyright. Pero bueno, les muestro. Aquí tenemos la parrilla. Ya está calientito. Está chido porque tenemos aire acondicionado. Pero la parrilla sí está como muy potente. Yo creo que ahorita que lleguen los cortes le bajan tantito el fuego ahorita para que caliente. Y pues nada, vamos a esperar lo que pedimos. Es un buffet a la carta. En el menú tú eliges qué vas a comer. Y te lo tienen que traer tarde o temprano. Hay un límite de tres horas. Así que espero no se tarden tanto los señores. Porque se tarda mucho esto luego, ¿no? Y pues nada, les voy a enseñar un poquito cómo se ve todo lo que pedimos cuando llegue. Bueno, aquí tenemos el asador. Tiene aquí la chimenea. ¿Qué pediste? Pedí ramen. Pediste ramen y pedimos unos cortes donde vamos a asarlos aquí. Esta es la chimenea. Se lo llevan. Ya vieron otros videos pasados. Nosotros escogimos este buffet, el premium, porque nos dan res, nos dan cortes, nos dan mariscos. Y pues vamos a probar la mayoría que podamos. Un lujo. Es un lujo porque cumpleaños. Cumpleaños, porque cumpleaños y no vamos a tragar todo el mes. Y pidió sushi. A ver, tiramos sushi, arrachera y sushi. Un lujo o qué? Un lujo. Y bueno, empezamos así leve. Yo pedí una banderilla coreana. Ahorita vemos cómo nos va. Y bueno gente, nos trajeron una banderilla. Todos, por cierto, todos son platillos de una persona. O sea, si van a venir, tienen que pedir cada quien un platillo y se le van a dar para esa persona. No es como que traigan de a mucho. Pero bueno, nos dieron verduritas. Ahorita ahí en el asador tenemos la mantequilla para que no se pegue la carne. Una ensalada tipo coreana de vinilo. Ahí está el arroz, todo. Y pues vamos a cocinarlo. Ahorita a ver cómo nos va. Ok, tenemos la mantequilla. Me quemo la mano. Vamos a intentar hacerlo bien. Se acaba el payasito. Bueno, aquí se calienta muy rápido. Tengan cuidado, que un adulto responsable lo haga. Lamentablemente yo soy el adulto responsable ahorita. Entonces, vamos a hacer esto con mucho cuidado. Sale y se quema la mano. Vamos a intentar, vamos a hacer este primero. Vamos a intentar hacer este. Ay, no. Este, va a ser regreso. Se cancela todo. Vamos a echarle. No, la mantequilla. Ya vamos a dejar un rato. Bueno, al rato veo si me sale bien esto. Si no, tengo más intentos. Tengo la carnita. Todo bien. Bueno, hemos llegado como a la primera ronda, por decirlo así, de comida. Les aconsejo que lean bien el menú y pidan todo porque se van a perder mucho. Entonces, sí, pidan eso. Y pues ahorita ya volvimos a pedir más. Es que, les digo, les dan como un poquito de todo, así que ya pedí mucho de todo. Seguimos aquí reprobando. Se me quemó la carne, pero sabe rico. Bueno, gente, estuvo muy rico. Estuvimos pidiendo, probamos de todo. El buffet premium que les mostré. Lleva lo que es la carne de res, los mariscos. Y pues nada, calificación final. Un 10. ¿Le das un 10? ¿Experiencia? 20. ¿Servicio? 10. Este, tiempo. 7. Un 7. Es que sí se tardan. Es lo que les dije. Pidan todo lo que van a consumir y luego ya lo disfrutan a gusto. Pero yo creo que fue más de un error nuestro por no saber. ¿Táyemin? Mira, aquí los tienes seguiditos, ¿eh? Mira, este, ¿qué es? ¿Tu novio? Mi novio. Ajá. Mi amante. Y yo su esposo. Y yo tengo a Vi. Y a mi Hopi. Y a Herm. Papito. Y sí, ¿qué? Pues nada, obviamente sí se volvería. Ahora ya vendría yo sabiendo qué voy a pedir. Y pues nada, muchas gracias por ver ese bonito video rápido. En calificación le doy un 8.5. Pero, o sea, fue más error mío porque... Es que pasa alguien mismo. Todo rico, todo delicioso. Un aplauso para el chef. Que pues yo fui porque estoy cocinando. ¿Aplauso para el chef? Bravo, bravo, bravo. Y pues nada, sí le doy a la experiencia, le doy un 10 porque, wow, chido. Los camarones, yo no sé mucho de mariscos, pero muy buenos. Y pues nada, les recomiendo venir. Le doy un 4 de 5. Y pues nada, muchas gracias por ver ese bonito video. Recuerden que los quiero desde aquí hasta el cielo. Que viven en mi corazón y no pagan renta. Excepto tú, Juan. Tú sí págame renta. ¿Algo que quieres decir? Quiero fotos. Vamos a la sesión de fotos. Chao. Chao. Perdóname. No tengo nada, todo te entregué. Buscaste en otra parte y sin querer. Lo encontraste y ahora solo yo me quedaré sin ti.